Como agradezco a César Acuña, yo he estado con él y con los miembros de su partido y en el caso de César Acuña, lo escuché el domingo pasado, él también salió a anunciar el respaldo a mi candidatura, que no es a mí, sino es a nuestro país, sin antes haber hablado con él. Eso muestra nuevamente el gran gesto de desprendimiento. Él me ha entregado ahora su plan de gobierno, yo le he dado la camiseta del Perú y acá lo importante es que todos nos pongamos, dejemos nuestros colores partidarios y nos pongamos la camiseta del Perú, sobre todo porque el próximo Congreso...